Artur lleva con él a tres señores que son los que van a efectuar el embarco de la finca. Estos señores son los que representan a los acreedores del papá de Lucía. Paula queda estática, no sabe qué hacer. En ese momento llama a su abuela. La llama para preguntar por el abogado Jorge La Torre. En ese momento su abuela le dice que no está y que está visitando a Sebastián con Marcela. Y le pregunta que qué les dice, que qué está pasando. Paula le dice que no le diga nada, que solamente le diga que lo están necesitando. Doña Cecilia no le cree nada y le dice que ya está cansada de que le estén ocultando cosas. Que si no le dice qué está pasando, ya mismo agarra un vuelo y se va para la finca. A Paula no le queda más opción que contarle a su abuela de que se están embargando en la finca los acreedores de Sebastián. Y se pone a llorar. Doña Cecilia le pregunta que si ya se están llevando las cosas. Paula le dice que no, que solamente se están llevando un embargo de producción. Que Arthur les está mostrando cuál es la producción que han tenido en este tiempo. Y que como no hay café van a revisar los frutales, el beneficiadero y el ganado.